Con el objetivo de fortalecer el desarrollo profesional de los maestros y maestras de educación especial, la Secretaría de Educación Pública llevó a cabo el Diplomado de Educación Especial para la Atención de Alumnos con Discapacidad Intelectual, el cual benefició a un total de 170 maestros. Cabe destacar que con este tipo de actividades, la Dirección de Educación Especial de la Subsecretaría de Educación Básica busca mejorar el método de enseñanza que reciben actualmente 2.907 alumnos con discapacidad intelectual a través de las unidades de servicios de apoyo a la educación regular y los centros de atención múltiple. Dicho diplomado tuvo una duración de 120 horas en las que se desarrollaron 28 sesiones impartidas en línea y seis presenciales, las cuales estuvieron disponibles para el personal proveniente de las 134 zonas escolares que integran el área de educación especial. Algunos de los temas abordados fueron discapacidad y familia, derechos humanos y discapacidad, metodología de la enseñanza en sistemas de educación especial, programas y métodos de aprendizaje para las diferentes áreas del desarrollo y la currícula en educación especial. Durante la clausura del diplomado, los profesores participantes expusieron sus trabajos finales, entre los cuales se encuentra la realización de tutoriales del sistema de lectura y escritura del método troncoso, así como el diseño de programas específicos para trabajar con el tema de sexualidad y las habilidades sociales, con los cuales se destaca la importancia de involucrar a los padres de familia en la educación especial. Con estas acciones, la Secretaría de Educación Pública promueve el desarrollo de los alumnos con discapacidad a fin de impulsar su potencial educativo, social y laboral.